Sufrir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error quererla tanto Y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufre No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón Se enamora de veras Y otra desilusión No la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí En esta vida Llorar es mi destino Hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios Si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron También me dijeron Yola llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho Antes De partir Si lo hubieras hecho Antes De sufrir Hoy tendrías Hoy tendrías tanto 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 Amor Y solo te queda El hablar de mí En mí No hay nada Apenas cosas Que me hablan Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes De partir Si lo hubieras hecho Si lo hubieras hecho Antes De sufrir Hoy tendrías tanto 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 amor Y solo te queda El hablar de mí Tanto debajo Tanto Te Te Tanto Te Te Préstame tus manos, mírame a los ojos Y seca ese llanto que me hace sufrir Si tú ya lo sabes, que yo soy tan tuyo Y lleno de orgullo, me siento de ti No dejes que el celo, ni que el egoísmo Tieren al abismo, nuestro gran amor Si amor como el nuestro, merece la gloria Porque es una historia, porque es una historia Que no tiene fin No, no dudes de mi amor, es lo que pido por favor Me ofendes al pensar, que yo pudiera traicionar La fe que con cariño, depositas al besar Y al acariciarme, ven Y arranca de tu mente, esa negra sensación Si acaso es necesario, partirás mi corazón Y entonces hallarás, que solo tú vives en él No, no dudes de mi amor, es lo que pido por favor Me ofendes al pensar, que yo pudiera traicionar La fe que con cariño, la fe que con cariño, depositas al besar Y al acariciarme, ven Y arranca de tu mente, esa negra sensación Si acaso es necesario, partirás mi corazón Y entonces hallarás, que solo tú vives en él Tú vives en él, tú vives en él Solo tú vives en él, solo tú Y arranca de tu mente, esa negra sensación